Bienvenido a Sígueme la Corriente y esta próxima semana es la fiesta de la democracia en España. Llegan las elecciones generales del día 28 de abril y eso significa que hay que desempolvar la libreta y analizar bien bien las propuestas de los distintos partidos políticos. Analizar sin prejuicios, estudiarlo bien, apuntarlo para nosotros mismos. Esto no es fútbol, señores. Aquí deberíamos pensar un poquito más y no votar según pasiones. No hay nada a priori correcto, simplemente debemos ser honestos con nosotros mismos y elegir qué se ajusta más a nuestros ideales. En este vídeo vamos a ver cuáles son las propuestas en energía y electricidad de los principales partidos políticos españoles. Para tratar de no influir voy a hacerlo puramente expositivo. Voy a leer las propuestas de los programas políticos, que de hecho los enlazo aquí abajo en la cajita de descripción, y a partir de ahí a lo mejor haré alguna puntualización en conceptos que no estén suficientemente claros. Lo importante en todo esto, señores, es que voten, sea cual sea sus ideales, que vayan a votar. La participación es fundamental. Así que dicho esto, vamos allá. El orden en el que estudiaré los programas será alfabético, así que empezamos por la C de Ciudadanos y luego ya llegamos al AP de Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Podemos, en ese orden. Así que sin ir más lejos, empezamos. Vamos a meternos ya en materia. En el programa de Ciudadanos empiezan a tratar estos puntos a partir del capítulo 10, que se llama Cuidar nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. A partir del artículo 126 es cuando empiezan a enumerar las medidas que ellos proponen, empezando por promover una ley de cambio climático y transición energética, con el objetivo principal de dar seguridad jurídica y tratar de no depender de combustibles fósiles en la generación de energía. Quieren desarrollar también un modelo de subasta para la introducción de las energías renovables al sistema eléctrico, basándose en eficacia tecnológica y eficiencia económica. En el punto 127 comentan que también quieren despolitizar el Consejo de Seguridad Nuclear para garantizar la independencia y credibilidad de este organismo regulador, comentan. Así lo que quieren hacer énfasis es en el método de elección de sus miembros que pretenden que sean elegidos entre personas con formación y experiencia acreditadas. Yo sinceramente aquí desconozco cómo son los procedimientos a día de hoy, entonces bueno eso es lo que pone el programa. El artículo 128 dice que promoverán la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000 viviendas al año y además comentan que toda nueva vivienda debe ser de consumo casi nulo y lo especifican así entre comillas, no sé qué entienden ellos por consumo casi nulo y que de igual manera serán de consumo casi nulo todas las edificaciones y todas las instalaciones públicas de España. El artículo 129 especifica que bajarán un tercio la factura de la luz, eliminando impuestos e impulsando la competencia entre empresas que participan. Antes de continuar con el último punto, el 130, quiero puntualizar simplemente un concepto que es el de consumidor electrointensivo. Son aquellas empresas que consumen gran cantidad de electricidad al año, que la electricidad supone un factor esencial en sus procesos y aquí tenemos los sectores metalúrgicos, químicos, siderúrgicos y los gases industriales. Son industrias cuyo coste energético puede llegar a suponer hasta un 50 por ciento de su coste de producción. Y aquí llegamos al artículo 130, el que comentábamos antes. Va a ir fundamentalmente sobre eso. Dice que quieren reformar el sistema de tarifa eléctrica para hacerlo más transparente, estable, predecible y promover la competitividad de nuestra industria. Y para eso dividen en tres medidas fundamentales, que sería aprobar un estatuto del consumidor electrointensivo para reconocer pues sus dificultades en ese tipo de industria, fomentar contratos bilaterales para la entrega de energía eléctrica y además aumentar los mecanismos de compensación de los costes de emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta aquí todas las referencias que hace Ciudadanos a la materia de energía y electricidad. Entramos ahora con el Partido Popular, que empiezan a partir de su artículo 333. Dice que defenderán un mix energético capaz de cumplir los objetivos de seguridad de suministro, cambio climático y precio de la energía. Así pues quieren promover las opciones renovables, pero sin renunciar a otras tecnologías que aún son útiles para nuestro país, comentan. Luego llegamos al punto 334, que va un poco en esa línea. Dicen que impulsarán una reducción de emisiones, pero que darán prioridad a las opciones energéticas que cumplan con esos objetivos de reducción al menor coste posible. Aquí es importante aclarar que aunque no lo dicen explícitamente, probablemente por la demonización del concepto en sí, en estos dos puntos se están refiriendo a la energía nuclear. Están haciendo una declaración abierta y medianamente clara de que pretenden continuar y prolongar al máximo posible la vida de las centrales nucleares, porque son el tipo de producción de energía eléctrica que permite, como ellos bien comentan, no emitir CO2 y gases contaminantes, salvo el vapor de agua que emiten las centrales, y al mismo tiempo producir energía de manera barata. Seguimos con el artículo 335. Dice eliminaremos los impuestos de generación e impulsaremos políticas que reduzcan el precio de la luz en los hogares y empresas. No especifican en qué medida quieren reducir ese precio, pero aquí está la declaración de intenciones. Seguimos con el artículo 336. Dice trabajaremos con los países europeos para dotar a nuestro país de infraestructuras de conexión, con los que acceder en igualdad de condiciones, comentan, a los mercados eléctricos del resto de Europa. En el artículo 337 especifican que quieren reforzar la protección del bono social para el acceso a la electricidad de los entornos y las familias más vulnerables. Llegamos al artículo 338 que dice que rechazarán las prohibiciones a los vehículos de combustión. Estas prohibiciones que últimamente se están fomentando, sobre todo en el centro de las ciudades, para evitar la contaminación y la polución que está llegando a unos niveles extremos nunca antes vistos. El artículo 339 dice apoyaremos las inversiones en IMAX de MAJ y de nuestras empresas y ampliaremos las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga, refiriéndose al vehículo eléctrico. O sea que por un lado no quieren prohibir el uso de vehículos de combustión, pero por otro lado plantean hacer inversiones para el fomento del vehículo eléctrico. El artículo 340 dice utilizaremos los ingresos adicionales que se deriven del aumento de los derechos de emisión de CO2 para modular la fiscalidad de la energía. Y ya sólo nos quedan dos puntos que tratar. Sería el 342 que dice que quieren reforzar las funciones de vigilancia de la competencia en los mercados energéticos que corresponden a organismos independientes y a la administración del estado. Y el 343 que aprobarán un plan nacional de energía y clima de 2021 a 2030 y no especifican medidas concretas pero dicen que quieren fijar las políticas y medidas que se deberán aplicar para alcanzar los objetivos de la Unión Europea. Vale, llegamos ahora al programa del Partido Socialista Obrero Español del PSOE. Empiezan en el artículo 1.17. Dice España necesita seguir avanzando en la transición ecológica de nuestra economía. Van comentando evitar grandes consecuencias que hay para la seguridad, salud pública, sostenibilidad ambiental, derivadas de toda forma de comunicación, etcétera, etcétera. Pero en este artículo efectivamente dicen que están preocupados por eso pero no indican de qué manera piensan conseguir ese avance para la transición ecológica. Llegamos al artículo 1.18. Dice que impulsarán un pacto entre capital, trabajo y planeta como contrato social. Que esto se llama Green New Deal. Dice que el objetivo sería fomentar la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales, usar tecnologías menos contaminantes y reducir el impacto. Aquí incluyen también las energías renovables y las formas de empleo verde. Que no está descrito exactamente pero digamos empleo sostenible. El artículo 1.20 habla de medidas, actuaciones que ya han hecho durante estos últimos meses en el gobierno. Que sería por un lado la eliminación del denominado impuesto al sol, por otro la implantación de estrategias para combatir la pobreza energética, consolidando el derecho a la energía, mejorando el diseño del bono social de la electricidad y creando un nuevo bono social térmico. Y en último lugar comenta que se ha relanzado la fundación ciudad de la energía para reactivar las comarcas mineras. En el artículo 1.21 especifican que el gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley sobre cambio climático y transición energética. También el borrador del plan nacional integrado de energía y clima y además la estrategia de transición justa. Digamos que son los tres documentos o los tres pilares básicos en los que engloban sus compromisos o sus intenciones para la próxima legislatura en caso de que acaben ganando las elecciones. Y a continuación nos los resumen en una serie de puntos. El punto A sería reducción de un 20% en las emisiones de gas de efecto invernadero para 2020 y de un 90% en 2050. El siguiente sería el aumento en el peso de las energías renovables para el consumo de energía final hasta un 35% como mínimo en 2030 y con al menos un 74% de generación de electricidad de origen renovable. Recordemos aquí que no es lo mismo la energía final que se consume de origen renovable a la energía que se genera de origen renovable porque aquí no englobamos solamente la energía eléctrica que se transporta por las redes de energía sino toda energía que se consume por parte del usuario final. Además pretenden que el 100% de la energía a horizonte 2050 sea 100% renovable y hablando de este tema les dejo por aquí arriba enlazado y en la descripción una charla que di sobre si podemos o no podemos ser 100% renovables y que haría falta para lograr este objetivo. En este punto cabe parar un segundo y echar un vistazo a los datos para relativizar ese 74% de generación renovable en relación al porcentaje actual que tenemos de generación. Así que vamos a ir un segundito a Google y buscar allí balance diario REE para acceder a la página de red eléctrica de España y poder ver cómo ha sido la distribución de la generación. Entonces indicamos aquí cualquier mes de 2018 el que nos interese ver y podemos acceder a la distribución de la generación de ese mes concreto pero además nos añadirán un resumen del año entero 2018. Entonces para ir directos al grano vemos que se aprecia un 40,1% de generación renovable en el año 2018 sumando la hidroeléctrica con la eólica, la solar tanto fotovoltaica como térmica y otras fuentes renovables. Vemos que desde ese 40,1% tenemos solamente 10 años para pasar a un 74%. En el punto C especifican que quieren promover la creciente electrificación del sector del transporte estableciendo obligaciones de instalación de recarga eléctrica en todas las estaciones de servicio. Punto D añaden calendario con fechas que deben considerarse máximas para el cierre gradual de todas las centrales térmicas y de las centrales nucleares. Ya sólo quedan dos puntos el E sería reforma del mercado eléctrico para trasladar eficazmente la reducción del coste de utilización de energías renovables a el precio final de la electricidad. Y el último punto el F impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación, impulse el proceso de descarbonización de la energía y favorezca la transición ecológica. Después de todas estas medidas que especifican en esos tres borradores de documento para esta materia llegamos al último artículo en temas de electricidad y energía que dicen que reafirman su compromiso con los que invirtieron en energías renovables antes del año 2013 y para ello quieren proporcionar alternativas a los pequeños inversores que se vieron perjudicados por la inseguridad de un marco regulatorio que cambió sin previo aviso. Dicho esto no especifican cómo. Y llegamos aquí a Podemos vamos a ver cuáles son las estrategias o las medidas que ellos plantean en su programa político. Ellos empiezan directamente con el aspecto de energía son los primeros artículos del programa así que no tiene pérdida ninguna. Artículo 1 reducir la producción energética primaria basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de la producción de fuentes renovables en 2040. Para ello se garantizará por ley que antes de que se pierda un empleo en el sector de los combustibles fósiles se deberán crear dos empleos en condiciones laborales idénticas o mejores para los que tendrán preferencia aquellas personas que salgan del sector de combustibles fósiles. Digamos que pretenden una especie de transición justa hacia las nuevas tecnologías sostenibles. Punto 2. Crear una empresa pública de energía. ¿Y para qué? Pues ellos dicen véase el apartado horizonte digital y nueva economía. Cuando vamos allí encontramos que lo especifican en el artículo número 72 que dice que esta empresa tendrá un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados en materia de energía. Dada la importancia de estos fines, dice, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Esas son las líneas de actuación principales que plantean para esa nueva entidad de la energía pública. Artículo 3. Establecer una línea de ayudas directas a la inversión en pequeñas y medianas instalaciones renovables. Artículo 4. Objetivos de cierre de las centrales de carbón para final de 2025, siempre garantizando utilización de carbón nacional y cierre de las centrales nucleares antes de final de 2024. Yo aquí creo que hay un error, simplemente de entrada por la manera de redactarlo, normalmente se suele ir de lo más próximo a lo más lejano y aparte porque en el punto 1 establecían 100% renovables para 2040. Entonces en lugar de este 2024, creo que ellos querían poner 2040. Pero como esto es lo que pone el programa, 2024. Artículo 5. Comentan, recuperar automáticamente la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Esto permitirá complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles. Se lo que quiere decir aquí es que quieren, mediante esa gestión pública, recuperar las centrales hidroeléctricas y utilizarlas para regular la energía, utilizarlas como lugares de almacenamiento energético que consuman energía de origen renovable cuando la renovable no tenga, digamos, mucha posibilidad de inyectarse a la red. Y después, cuando esa renovable no tenga recursos para suministrar, se ceda desde las hidroeléctricas, de tal forma que estás utilizando renovable almacenada. Aquí dan un salto y continúan en el punto 9, dice, rehabilitar al menos 500.000 viviendas para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Esto incluirá aislamiento térmico, instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes e iluminación de bajo consumo. Dice que además que no es solamente para las viviendas, sino que las empresas se beneficiarán también de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías eficientes. El punto 10 especifica aumento de hasta un 25% de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a la quema de combustibles fósiles. En el caso de los turismos vendidos en España, en 2025. Y hasta un 70% para 2030. De tal forma que nos vayamos aproximando gradualmente a ese objetivo que marcaron de ser 100% renovables para 2040. Ya quedan solamente 4 artículos en estas materias. Sería el número 11, establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España. Aquí quieren fomentar la I más D para desarrollar ese almacenamiento de tal forma que, por un lado, ayude a la integración renovable y, por otro lado, ayude a la mejora de la autonomía en los vehículos eléctricos. El punto 12 habla de establecer líneas de inversión prioritarias en otros elementos para apoyar la implantación del vehículo eléctrico u otras tecnologías distintas a la combustión. Y esos otros elementos que son, pues, el motor y la tecnología del hidrógeno, las redes eléctricas inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad. El punto 13 especifica que se crearán una red inteligente de infraestructuras de recarga en España, a partir de la cual se establecerán zonas prioritarias de instalación y se fomentará que sean redes eléctricas públicas. Y terminamos ya con el artículo 14 que nos comenta implementar ayudas a la compra de vehículos eléctricos híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. Y en este sentido dice que se impulsarán planes plurianuales en función del vehículo y así se cubrirá entre un 15 y 20 por ciento como mínimo del precio de adquisición. Terminamos aquí entonces con las propuestas de Podemos. Una vez visto todo esto quiero comentarles que el aspecto de la energía y la electricidad es solamente un punto de los muchísimos que se tratan en los programas. Entonces les invito, aquí abajo tienen los enlaces en la cajita de descripción, a leerlos tranquilamente, analizarlos detenidamente y ponderar, digamos, mayormente con qué ideología o con qué tendencia están más de acuerdo. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo, pero a partir de ahí pues nos podemos ir haciendo una imagen general de la hoja de ruta y del camino que queremos que tome nuestro país en esta nueva etapa a la que vamos a entrar. Así que sin más me despido. Espero que les haya resultado útil este vídeo, interesante, y que hayan podido aclarar algunos de los puntos que plantean. Así como, pues bueno, comparar un poco y hacerse una imagen general de cuál es la situación en estos temas. Para más energía y para más sostenibilidad, sigan aquí en Chufado, en Sígueme la Corriente. Continúa o alterna o de Tomás o de Tesla. Está vivo, está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la Corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la Corriente, suscríbete, sígueme la Corriente, sígueme la Corriente. ¡Hasta muerta, punto alto y hizo! ¡En final en cualquier sostenible! Amén.